Tres hojitas, madre, tiene el árbol La una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie Inés, Inés, Inésita Inés Davales el aire, mene avance Davales el aire, jale avance Jale avance, jale avance Inés, Inés, Inésita Inés Arbolito verde seco la rama Debajo del puente retumba el agua Retumba el agua, retumba el agua Inés, Inés, Inésita Inés Inés, Inés, Inésita Inés Inés, Inésita Inés